Me miraba al espejo y por dentro me sentía vacía Me querían hacer daño pero siempre yo resistía Y ahora ya yo cambié, eh Me resbaló la envidia, por eso los boté, eh Yo controlo mi vida Ahora sí DJ, vamos a darle al perreo No me gustaba el perreo, pero en otra cosa no me veo Yo a tu DM ni lo leo, ando en blog oleata, pero no quiero un Romeo Me quieren enredar y no les creo Tengo muchos en la fila, me suelto el cabello y no soy Camila Hoy tengo la movie, ustedes la alquilan Se me pega varios, ninguno me motiva, ninguno me motiva El party empieza contra la pared Que suene Donnie, Wissi y Niyandel Que me dicen no escuché Eh, 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 eh Te conozco, no lo sé Eh, 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 eh Yo yo lo hice pa' las solteras Pa' que movamos la cadera Ah, ah, eso lo hice pa' las solteras Pa' que movamos la cartera Que tú quieras quien te quiera Solo hice pa' las solteras Pa' que movamos la cadera Esto lo hice pa' las solteras Pa' que movamos la cadera Que tú quieras quien te quiera El disco se paraliza cuando llega Danny Den Cada día que pasa estoy subiendo Danny B Siempre ando con mi piquete Una día 24-7 quieren ser como Yona Pero no el mate El party empieza contra la pared Que suene Donny, Wisin y Yandel Solo hice pa' las solteras Pa' que movamos la cadera Esto lo hice pa' las solteras Pa' que movamos la cadera Que tú quieras quien te quiera Solo hice pa' las solteras Pa' que movamos la cadera Esto lo hice pa' las solteras Pa' que movamos la cadera Que tú quieras quien te quiera Ven y ven y ven, eh, KCO beat Esto lo hice pa' la soltera, porque movamos la cadera Esto lo hice pa' la soltera, porque movamos la cadera Que toquilas el tequea Esto lo hice pa' la soltera, porque movamos la cadera Que toquilas el tequea